Los estoy saludando desde el hermoso y paradisiaco sector del Cañón de Juanambú en el municipio de Chachahui, al norte del departamento de Nariño. Con pie derecho arrancó la Semana de la Juventud en este municipio que se convierte en ejemplo en la propuesta de economía sostenible, deporte y artistas. Los jóvenes quieren ser, no una carga, sino por el contrario, tomar decisiones para mejorar y superar esta pandemia. Este municipio localizado al norte de Nariño, a 27 kilómetros de pasto, se convierte en un ejemplo digno a seguir tras la apertura de la Semana de la Juventud en Colombia. Aquí los jóvenes aseguran que esta semana es clave para ellos porque pueden hablar de... Economía sostenible, el tema artístico y deportivo. En la economía sostenible vamos a demostrar muchos ejemplos que tienen los jóvenes en el municipio de Chachahui. Para que sean fuente de inspiración y las entidades gubernamentales y diferentes empresas privadas puedan sumarse a estas iniciativas y proyectos. Nos reunimos los jóvenes y nuestros padres de familia trabajando a través de Mingas, garantizando así la seguridad y soberanía alimentaria, ya que todos estos productos servirían para nuestro consumo. Y dada la situación de la pandemia, también resultó ser esta una oportunidad, al ser una fuente de ingresos, ya que los podíamos ofertar también a personas del municipio y también de la ciudad. Más allá de la afectación a nivel emocional o laboral por culpa del coronavirus, ellos están seguros de sus acciones. Por eso están dispuestos no solo a demostrar sus dotes de artistas, sino por el contrario, quieren tener participación en la toma de decisiones y contribuir así a la búsqueda de alternativas para salir de la crisis que ha desatado la pandemia. Nosotros lo que queremos es demostrar que tenemos ya toda la capacidad para poder crear grandes cosas y eso lo estamos demostrando con esta Semana de la Juventud. No queremos ser una carga ni para nuestros padres, ni para nuestro gobierno, queremos dar a conocer todo el talento y el potencial que tenemos. Queremos ser los pioneros de grandes cosas, de desarrollos empresariales y de artistas en el departamento de Nariño y en la región. Su música es viral en las redes sociales y en ella expresan los mensajes que quieren enviar a todos los jóvenes del país. El objetivo de crear este material es para poderlo cargar en las diferentes plataformas digitales. Que se sienta el fuego, que tiemble en los cielos, entre taza y canto te lo ofrezco. Yo pisa mujer, te enseño que se sienta el suelo, entre taza y canto te lo ofrezco. Que ya quiero que el sol se parta, a mi me entre manglar, para decir que soy arte, un Dios me acompaña, una visión extraña, de energía sin alma, que me dicen calma.